¡Hola gente! Bienvenidos a la review de un mod. En este caso estoy con uno de los mods que no alcanzaron a entrar en los mods de la semana. En este caso llamado el Tomes o Tomes. Eso ya depende de ustedes. Y sin más que agregar, ¡dentro vídeo! Para comenzar tenemos tres libros. En este caso el Archaic Tom, que como vemos se craftea con un Ancient Heart. Este de aquí se obtiene matando a los zombies. Y con botellas de experiencia, reloj, una pluma y también un libro. Este sería el libro. También tendríamos el Living Tome, que como vemos su craftea también cambia. Ahora se necesita un Beating Heart. Este de aquí se obtiene matando aldeanos. Y después sería una lagrima de Ghast, una manzana de oro, un retoño, cualquiera, de cualquier tipo de árbol y un libro en el centro. Y este sería el libro, color verde. Y finalmente tendríamos el Cursed Tome. Este de aquí se consigue con un Sweet Heart. Este de aquí se obtiene matando a las brujas. Tendríamos también carne podrida, un cráneo de Wither y unas membranas de Phantom. Y obviamente su libro en el centro. Y este sería de un color rojo. Esos libros en sí mismos no tienen ningún uso realmente. Solo son libros y ya está. Pero cada uno de ellos tendría que ser encantado. Simplemente tendríamos que venir a una mesa de encantamientos, meterlo y así obtendríamos un encantamiento cualquiera. Estos son encantamientos específicos dependiendo del libro. En este aspecto tendríamos dos tipos de encantamiento. Los activos y los pasivos. Los activos se necesitaría de hacer clic derecho para que estos funcionen. Por ejemplo este de aquí que haciendo clic derecho lanzaría un rayo. Después de lanzar el rayo o de activar esta habilidad entraría en barra de cooldown. Como ven está bajando aquí de un color grisáceo o blanquecino. Y después podríamos volver a utilizarlo. Este de aquí tiene usos. Es decir cada vez que activemos este encantamiento se gastaría en usos. Como lo vemos aquí. Tiene un total de mil usos pero sin embargo cada vez que lo usan no gasta uno. Sino que varía dependiendo del encantamiento. Se supone, digo se supone porque no lo he hecho funcionar. Que los libros se repararían utilizando el corazón con el que han sido crafteados. Por ejemplo este que sería el archaic se recuperaría con el ancient hair. Sin embargo esto no funciona ni siquiera en anvil o en un yunque. Ni tampoco en una mesa de crafteo. Pero tranquilos ya que se puede encantar con irrompibilidad y reparación. Y esto sí que funciona. Básicamente nos lo colocaríamos en una mano y mataríamos bichos obteniendo experiencia. Y de esta manera recuperándolo. Las habilidades activas solo se pueden colocar una por libro. Es decir que esta que tira rayos solamente puede tirar rayos. Mientras que las pasivas se pueden acumular. En este caso solo funcionan teniéndolas en cualquiera de nuestras dos manos. Ya sea a la izquierda o a la derecha. Es decir aquí o en la otra. En esta. Así que da igual en que manos lo tengan. Estas habilidades estarán activas de manera pasiva. Por ejemplo una de las habilidades pasivas que tenemos con este libro. Es que te permite ver los encantamientos. Por ejemplo aquí me dice ahí fortuna pero tiene entre paréntesis. Si me coloco el libro en la mano. Ya sea en la izquierda o en la derecha una vez más. Y lo vuelvo a colocar. Como ven se muestra directamente el encantamiento que me va a dar. Sin signos de interrogación. Es decir que si me va a dar más de dos encantamientos o más de uno. Aquí también van a aparecer. Así que vamos primero con todos los encantamientos que podríamos obtener con el Archaic Tome. Tanto activos como pasivos. En el caso de los activos tendríamos cuatro. Sería el Zulf Propulsion. Que te permitiría volar por algunos segundos. No volar directamente sino que te arroja un poco hacia arriba. O hacia cualquier dirección en la que estés mirando. Es bastante útil para llegar a posiciones elevadas. Tendríamos al Force of Wind. Que prácticamente lanza una ráfaga de aire. Ya lo van a ver con estos bichos de aquí. Simplemente haciendo clic derecho. Como ven los he arrojado hacia atrás. El Strike From Above. Que sería básicamente el que te permite tirar rayos. Que ya lo vieron anteriormente. Y el Ever Changing Skies. Que te permite cambiar entre soleado a lluvioso. Y de lluvioso a soleado. Simplemente haciendo clic derecho. Tendríamos un Barra Weader. Un Barra Weader bastante fácil de aplicar. Como ven la Barra de Cooldown. O la Recarga para poder volver a utilizar el Encantamiento. Aumenta dependiendo de la dificultad del Encantamiento. Es decir que va desde el más sencillo que tiene menos Cooldown. Hasta el más complicado que tiene un mayor Barra de Cooldown. Y como van a ver a continuación. También puedo hacer de día. Entonces cambia entre ambas posiciones. En el caso de las pasivas. Tendríamos el Dying Unnoble Ye. Que te permite multiplicar tu experiencia en 1.5%. Es decir que obtendrías. La experiencia multiplicada por 1.5. Y el Lenguist. Que te muestra los encantamientos. Que ya lo vieron anteriormente. Al empezar el video. Y también el Airy Protection. Que te permite devolver el 50% de los proyectiles al enemigo que te los haya lanzado. Para que lo vean visualmente. Simplemente voy a colocar esto de aquí. Para que vean que aquí por ejemplo. Te da irrompibilidad 2 y aspecto de fuego en el Encantamiento. Y en el caso de los rebotes. Vamos a verlo aquí. A ver cuántos son los que como ven. Acaba de lanzarme una flecha y no me ha dado. Esta si me ha dado. Esta también me ha dado. Esa de ahí ya no me dio. Como ven se rebota hacia atrás. Aunque no le haya dado al enemigo. Si que se rebota. Seguiríamos con el Living Tomb. Tendríamos empezando por el Life Bringer. Que te permitiría hacer crecer los cultivos. Básicamente en un área de 7x7 bloques. Estando tú en el centro. Simplemente haciendo clic derecho. Inclusive si nos colocamos en un lugar donde no hay cultivos. Obviamente esos también crecerían. En este caso de aquí. Sería como tener Bowmill automático en un libro. Tendríamos al Beast Tamer. Que te permite domesticar a las criaturas. En este caso te permite domesticar prácticamente todas las criaturas que tenemos en el juego. Como por ejemplo los lobos. Como ven ahí ahora es mío. Los gatos también igualmente. Pero además de los bichos que ya se pueden domesticar de base. También te permite domesticar a las arañas. Y lo conviertes como ves en esta araña color verdosa. Y también lo puede hacer que se siente y todo. Siéntate. Párate. Siéntate. Párate. Siéntate. Párate. Siéntate. Ese es el único aditamento que realmente tiene esto de domesticar a los bichos. Tendríamos el Wild Eye. Que como ven simplemente te permite sacar un lobo domesticado por dos minutos. Simplemente haciendo clic derecho. Como ven este sería nuestro lobo. Se ve diferente. Si lo ven tiene los ojos verdes y además se ve de un color diferente en toda su skin. Este de aquí funciona como un lobo cualquiera domesticado. Pero en dos minutos este desaparecerá. Además de que también no necesitas gastar carne en él. Sino que tiene una habilidad pasiva que le permite la regeneración. Así que es como un lobo temporal doméstico. El Molding Lance. Que básicamente te permite convertir donde estés parado en la isla de setas. Tanto troncos de árbol como hojas y también el pasto. Como lo van a ver a continuación si yo me paro aquí y hago clic derecho. Como ven esto de aquí ha cambiado a ser un hongo. Y esto de aquí ha cambiado a ser miselio. En el caso de las pasivas tendríamos el Nutriing Roots. Que te mejora la disminución de hambre en el césped. Es decir que cuando estés pisando césped tendrías una reducción significativa cuando tienes hambre. Es decir que te permitirá mantenerte más tiempo corriendo sin que te dé hambre. El Advantageos Growth. Que... Uy mi inglés ahí está fallando eh. Que te permite que las cosechas se duplican. Es decir que cuando tienes el libro en la mano y rompes los cultivos. En este caso soy un creativo así que no sé qué esperaba. Pero te duplica los cultivos que rompas. Y finalmente tendríamos el Forest Affinity. Que te da resistencia y regeneración en los biomas forestales. En este caso creo que es en los biomas que tienes... Que tiene árboles. Eso es lo que te permite o lo que tiene de extra. Como que te convierte... Este libro es como que te convierte en un druida. Seguiríamos por último con el Curset Tone. Que a mí personalmente es el que más me gustó. Tendríamos al Minabender. Que te permite que las criaturas te seguirán hostiles o pacíficas. Es decir que si por ejemplo... Vamos a colocar un Creeper. Coloco al Creeper y le doy click derecho. Como ven le sale esta llamita de aquí arriba. La gallina. Como ven le aparecería esta llamita y yo me podría mover. Y esta me irá siguiendo a mí constantemente. Como ven ahí me vienen siguiendo los bichos. Y de esta manera te permitirá llevar a... Ya sea criaturas como los pollos o las vacas. A tu zona donde las tienes tú encerradas para hacer tus granjas. En el caso de los Creepers no sé. No tiene una utilidad real. A menos de que tú quieras trolear a uno de tus amigos. Por eso realmente no tiene una utilidad clara. Con los criaturas hostiles digo yo. Aunque esto también funciona con aldeanos. Así que si los aldeanos les causan molestias. Eso también les puede servir para llevárselos a sus granjas. El Ghostly Steed. Este de aquí te permite generar un caballo espectral por 10 minutos. Directamente ya se puede utilizar. Y ya lo puedes montar. Y es prácticamente tuyo por 10 minutos. Es bastante espectacular. Porque como ven se ve como transparente. No es como los caballos que ya tenemos en mente. Los caballos esqueléticos. Sino que es más como un fantasma. Más que un ser esquelético como tal. Está bastante chulo. Tendríamos al Withering Stange. Que hace que lanza un humo. Una especie de humo. Con el efecto de Wither que les da por 10 segundos. Van a ver una pequeña rafaguita de humo que lanza. Como humo negro como ven. Y este les daría Wither a las criaturas. Por 10 segundos solamente. El Dark Edge. Que te permite cambiar a la noche. Simplemente haciendo clic derecho. Muy bien. Ha cambiado a ser de noche. En el caso de las pasivas. Es donde se viene ya lo mucho más interesante. Que sería el Rotten Heart. Que te permite que los creepers. Las arañas. Los zombies. Y los esqueletos. No te darán daño. Pero tu regeneración y restablecimiento de la vida. Serán mucho más reducidas. Tendríamos al Coven's Rule. Que básicamente te permite que las brujas no te atacarán. Y podrás tradear con ellas. Y finalmente Nocturnal. Que por la noche tendrás visión nocturna. Fuerza y velocidad. Como lo ven. Teniendo el tomo directamente en nuestras manos. Tenemos visión nocturna. Velocidad y fuerza. Porque es de noche. Además de que tenemos esto que dice. Lea den veins. Que es lo que te hace que tu vida o tu salud. Se recuperen mucho más lento. Vamos a pegarnos aquí. De hecho vamos a entrar directamente. Para que vean que los bichos no te hacen nada. Son tus compas. Ahora bien. ¿Qué pasa si le pego a alguien? Estos se volverán en contra mía. Ah pues tal parece que no. Soy su amigo del alma. Y finalmente como ven. Las brujas tampoco me atacan. Además de que también tendríamos los tradeos. Como ven son tradeos algo interesantes. Entre comillas. Aunque también tendríamos tradeos raros. Como lo es un tótem. Como lo ven aquí. O inclusive encantamientos para estos mismos tomos. Es decir para este mismo mundo. Como lo ven aquí tendríamos el de Molding Lamps. De los libros color verdes. Bueno este ha sido básicamente. La review de este entre comillas pequeño mod. Aunque requería algo de explicación. Con cada una de estas habilidades. Está bastante chulo la verdad. Cuando lo vi sinceramente me gustó. Y lo iba a traer en los mods de la semana. Pero al final me quedé con la idea. De que quería hacer una review completa del mismo. Para irles explicando cada uno de estos encantamientos. Así que al final lo terminé sacando. Por temas de que si lo hacía en ese mismo video. Y va a quedar demasiado largo. Y la verdad no me gusta que los mods de la semana. Termine durando más de 20 minutos. Por lo tanto lo he dejado para hacerlo aparte. Y sin más gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo van a descargar? ¿Lo van a probar? ¿Le van a dar una oportunidad? ¿O qué es lo que hará? Sin lugar a dudas a mí me ha gustado bastante. Supongo que lo traeré en un paquete de mods más adelante. Aunque no estoy muy seguro de si en el actual que estoy haciendo lo pondré. Pero sin más gente. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Compartan. Que casi nunca lo digo. Pero compartan. Síganme en Twitter. Que tengo Twitter. Y creo que solo tengo Twitter. Y Discord. Si quieren entrar a Discord. También ahí lo dejo en la descripción. Sin más gente. Muchas gracias por ver. Y bye. Bye.